Yo soy docente de la Cuenca del Plata, nosotros somos de la carrera de licenciatura en criminalística y lo que estamos haciendo hoy son tres escenas diferentes de relevamiento del lugar derecho con los alumnos de primer y segundo año. Esta es una carrera nueva, igual en la universidad, se abrió el año pasado, así que lo que queremos hacer hoy es ponerlo en práctica todo lo que estamos aprendiendo durante el cursado de la materia, más que nada que los chicos puedan poner en práctica o llevarlo más a la realidad de lo que luego van a llevar al campo profesional. ¿Qué asignatura es esta específicamente? Acá estamos cuatro asignaturas, también siempre lo que tratamos nosotros de integrar entre intercátedras, más que nada para que los chicos puedan aprender a relacionar, estamos accidentología 1 de segundo año, después está fotografía de primer año y criminalística y física de primer año también. ¿Solamente de primero y segundo o de segundo hay otras asignaturas también que participan en esta oportunidad? No, solamente accidentología, en esta oportunidad, sí, sí. ¿Algo más para añadir cómo es la actividad? ¿Podés describir un poquito? Sí, bueno, los chicos lo que tienen que hacer es el relevamiento del lugar del hecho, que trata desde que llegan, en este caso sería la escena, es un accidente de tránsito, desde que llegan al lugar hacen la fotografía, la planimetría y después la descripción escrita. Esto obviamente que no queda acá porque este también es el examen integrador de ellos, que tienen para rendir el último examen para probar la materia. Esto lo tienen que plasmar luego, hacer un plano, que ya tuvieron planimetría también como materia y trabajan todo lo que sea con core en un programa de computadora y después lo tienen que hacer en un informe y plasmar también las fotografías que están realizando. ¿Qué incluyen las situaciones? Digamos, son tres distintas y ¿qué incluye cada una, por ejemplo? Sí, bueno, la primera que están haciendo los chicos acá atrás es un accidente de pega y huye, sería, bueno, un vehículo impacta o un ciclista y bueno, y se da a la fuga. Después del segundo accidente es un accidente de tránsito o de un vehículo con un peatón, en el que el peatón bueno muere, por eso está el cuerpo acá y bueno, en esta escena también. Y en el último son dos vehículos que impactan. Obviamente que hacemos las marcas de frenado para que los chicos vayan teniendo en cuenta por ahí también todos los indicios que pueden llegar a encontrar en el lugar cuando sucedan estos accidentes. ¿Cuánta cantidad de participantes hay entre alumnos y docentes aquí? Y entre los alumnos aproximadamente 60, 70 alumnos de primer y segundo año y docentes, estamos siete, más la coordinadora de la materia también. Bueno.